en el reality yo me llamo para el capítulo del próximo jueves tenemos varios concursantes que no se prepararon en su presentación y esta vez vienen en grupo así que de quién están hablando pues parece que es un grupo pop como también tenemos a bad bunny y también aparece elvis presley que va a ser difícil de superar comparado con las anteriores versiones de este reality mientras que amparo termina con un chiste refiriéndose a la voz y se supone que aquí el talento también tiene que ver con su presentación están haciendo un terrible capítulo así que será uno de esos grandes capítulos llenos de humor y chistes pues de hermano comentario nos vemos en el próximo vídeo